Y esta semana en Los Delon, chan, 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 hablaremos cómo se vivió el evento del Pepa Castro, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo dramático. Y además, también veremos cómo es la selección Colombia PAN. Así que, disfruté. Todos los días se subimos. Tuvimos los cuatro fotógrafos, efectivamente. Tuvimos una nueva foto oficial, una zona muy bonita de foto oficial. Un stand en el que tuvimos un problemita porque no tuvimos el personal suficiente para ventas. A grandes rasgos, esto fue lo que pudimos hacer. Y pues nada, les contaremos cómo nos fue. Tuvimos dificultades con el tema de iluminación. Se solucionaron de forma un poco rústica, pero pues nada, salió adelante. Y... Básicamente eso. Bueno, acá estamos en el montaje de Pepa Castro. Estamos montando ya las luces ahí del escenario. Y estamos cableando el escenario. Ya allá al fondo pueden ver la zona de fotografía oficial. Que después les vamos a mostrar con más detalle, ¿vale? Aquí pueden ver cómo las luces quedan obstruidas completamente por las graderías y por el público. Entonces necesitamos elevarlas uno o dos metros más para que llegue la luz a la pedana. Esperamos poder solucionarlo. Estamos acá con un método un poco arcáico, con cuerdas y poleas tratando de levantar la truz completa con las luces para no tener que desarmar y volver a armar todo. En cuanto a los cuatro fotógrafos, nos estuvimos preparando. Aquí en la agencia les estuve dando como la información clara de qué teníamos que hacer y en qué teníamos que tener cuidado para no equivocarnos. Alejo tuvo un poquito de fallas. Se fue para la zona de Luis en algunos momentos y para mi zona, pero... Bueno, pues no fue muy grave el error. El otro alejo del centro que toma los planos abiertos tuvo dificultades porque estábamos muy adelante. Estuvimos como un metro entre la pedana y nosotros. Lo ideal es tener cinco metros entre la pedana y nosotros. Y pues eso le dificultó su trabajo. Tuvo que usar un lente, un objetivo ojo de pez que ya hacía ver muy grande el escenario y hacía ver a los deportistas muy pequeñitos. El otro lente que era el que debía usar le generaba un plano muy cerrado. Entonces, esas fueron las dificultades que tuvimos y pues que vamos a tener en cuenta para mejorar en nuestro próximo evento que va a ser Global Cheer, en el de Barras y al día de cheer. Bueno chicos, acabamos de finalizar Copa Pepa Castro. Fue un evento que estuvo llenísimo. Tuvo más de 600 personas como público, más de 460 niñas en presentación. Estuvo lo que es que va a tener multiparque que queda en la autopista norte. Y pues nosotros acá seguimos. Está un poco tarde. El señor que normalmente nos hace los acarreos no contesta, no aparece. Entonces estamos buscando dentro de las comunidades de la gente que está aquí y nos pueden hacer el favor de llevar las cosas porque nos pasó eso. Son la suma de desastres de este día. Pero pues en general bien. ¿Cómo te dicen? De hecho, cuéntame. No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. Sí, me siento maravilloso. ¡Qué cagüenza! Que a mí como me descansar. Ya me pueden dejar de grabar. ¿Y por qué no se ha podido ir? Pues porque yo nunca me lo voy sin que todo quede listo. El señor de camión nunca apareció Seguimos esperándolo, pero no contesta ni nada Y Alejo ahorita tuvo la granidad Y ahora pedimos el favor a un señor Al parecer nos va a hacer el favor Esperemos llegar a la agencia pronto Siempre salimos a comer después de los eventos Normalmente con mucho Bueno, siguiendo con nuestro objetivo De estar con la Selección Colombia Para mostrar todo el trabajo que ha tenido La Federación Colombiana de Porrismo Que ha sido muy buena Logramos contactarnos con Angélica y con Paola Quevedo Para ir a un entrenamiento de Team Colombia La Selección de Dance Las niñas que nos van a representar en POM Entonces estuvimos con ellas En el Coliseo del Salitre Estaba haciendo un montón de frío Unas condiciones de clima que acá en Bogotá Los rolos sabemos que está terrible Y estas niñas a pesar de todo Estaban de lo más contentas y alegres Entrenando con todas las ganas del mundo Y entonces nos motivaron un montón también a nosotros Como que nos contagiaron De toda esa buena energía que tenían Ellas después de que inicialmente Les habían dicho que no podían viajar Porque la Federación no logró Conseguir unos recursos, unos patrocinios Los papás de todas estas chicas Como que se pusieron la días con el tema Recogieron la plata Y gracias a casi que a los papás Lograron viajar todas Entonces es muy chévere ver también Como los papás no perdieron ese entusiasmo Y pues gracias a Dios Económicamente lograron ayudarlas Y es por eso que ellas van a poder Viajar a representar al país Entonces es una historia bien bonita Y ojalá podamos hacer ese seguimiento También en ICU Estuvimos allá Tratando también de buscar la posibilidad Para algún apoyo Para poder acompañar a los equipos Pero la verdad no se nos dio tampoco por ese lado Es por eso que estamos casi que 95% Seguros de que no vamos a poder viajar este año al mundial Es algo realmente triste Es algo que nos tuvo un par de días Digamos que mal Pero pues ya estamos intentando asimilarlo Pues no es fácil Pero pues como siempre deseándole lo mejor A todos los equipos que nos van a representar Como no salió por ese lado Lo intentamos hacer también como empresa Como siempre lo hemos hecho Solicitamos nuestras credenciales de prensa Pero también nos fueron negadas directamente de allá Nos dicen que el espacio que hay es muy reducido Para los fotógrafos este año Y solamente tienen ese espacio disponible Para sus fotógrafos oficiales Y para sus aliados en prensa Entonces la verdad Si nosotros no tenemos esa autorización Si no tenemos las credenciales No tiene sentido que estemos allá Porque no nos van a autorizar tomar fotos Entonces preferimos pues aceptar Que simplemente esta vez no se va a poder hacer Y intentarlo el próximo año a ver qué pasa O sea, seguir trabajando en ser un medio de comunicación Mucho más fuerte Para que de pronto ellos puedan notar La importancia o la relevancia Que tenemos aquí a nivel Latinoamérica Aprovechamos también para agradecerle a Pamela Chang Hola Pam, si nos estás viendo Ella nos viene contratando ya hace dos años Para trabajar en un evento en Ecuador De Adventure Brands Hemos estado en dos eventos allá Y ella también como que nos iba a dar todo su apoyo Para que pudiéramos acompañar también al Team Ecuador Pero pues lastimosamente tampoco nos dieron Digamos que la credencial Como fotógrafo oficial de Team Ecuador Entonces por ahí tampoco fue Bueno, entonces pues nada Vamos a estar muy pendientes de todos los equipos Les mandamos la mejor vibra Y vamos a estar este domingo en Devils En el Showcase Donde van a estar todos los equipos que viajan Entonces nos vemos en Devils Para apoyar a Selección Colombia A BCA A Divas A Devils A Devils Y a todos los demás equipos Que van a estar allí ¡Chau! ¡Un voto es Colombia!